Especialista en Seguridad Social dio a conocer cuándo la ley establece que una persona es sujeta a una pensión de invalidez y por qué se da, ya que en la actualidad los accidentes están contribuyendo que el seguro pague más pensiones. Primero es que tiene que ser menor de 60 años de edad. Dos, que haya cotizado o 150 semanas en los últimos seis años o 250 semanas durante su vida laboral. Bueno, explico esta última parte. Si usted está en Nicaragua, ha dejado de cotizar en los últimos dos, tres, cuatro o cinco años o está fuera del país y usted tiene acumuladas 250 semanas, esto significa que usted conserva el derecho con carácter vitalicio a solicitar su pensión de invalidez. Si está fuera de Nicaragua, está en Costa Rica, está en Estados Unidos, está en España y allá quedó inválido, usted puede venir a tramitar su pensión de invalidez porque cumple lo establecido en el artículo 44 del reglamento. ¿Por qué se da la pensión de invalidez? La pensión de invalidez puede tener su origen en una enfermedad, cualquiera que sea, no hay exclusión, cáncer, diabetes, lupus, artritis, diabético, un accidente, cualquier tipo de accidente común no vinculado con el trabajo. Si uno de estos motorizados anda ahí corriendo sin desenfrenado, sin respetar las leyes de tránsito y no anda trabajando y tiene un accidente y por ese accidente queda con alguna lesión medular, si entonces esta persona queda inválida es porque ha perdido su capacidad de ganancia. ¿Cuál es el fundamento entonces para otorgar la pensión de invalidez? Que a esa enfermedad o que a ese accidente no vinculado con el trabajo le imposibilite trabajar a usted, no importa que esté activo o no importa que esté cesante o desempleado. Ruiz agregó que el número de cotizantes al Seguro Social para este año podría ser mayor en relación al año pasado. Mantener a los asegurados y dar un crecimiento, aunque sea de .25, de 1.50, pues son signos o señales positivas que indican que se están creando nuevos empleos, que están naciendo nuevas empresas y de esa manera el Seguro Social seguirá mejorando financieramente. A mayor cantidad de afiliados, a mayor cantidad de empleadores, mayor será la cobertura. Noticias 12, Darlen Tellez.